Muy buena, aquí veo que comen con tenedor y todo, hay platos. Mira, que han traído para comer. ¿Esto qué es? Ya sé, que lo han preparado. ¿Llevo mucho trabajo? ¡Pobre! Bueno, ¿qué tal el bocata? ¿Qué es? Jamón con tomate. Jamón con tomate. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal la corrida? Muy bien. Uy, a ver, a ver este queso. ¿Qué tipo de queso es? Casero casero totalmente. ¿Es curado? Curado. Muy bien, muy bien. Es curado y muy bueno. Toma, prueba. Vale, vale. Buenas. ¿Qué tal? ¿Aupa qué hay? ¿Qué tal la comida? ¿Esto qué hay? Esto es estofado de toro porque estamos en el cuarto toro. Por eso suenan las gaitas. Yo quería que era rabo de toro, ¿eh? No, no es rabo, no. No, no. Todo esto no es rabo. Venga, va. Que te veo con hambre. Ay, ladrón. Pechichito. Yo creo que tengo una pregunta que porque el 14 de julio hay turrón por aquí. Los diabéticos necesitamos tomar siempre azúcar. Muy bueno. ¡No, no, no! ¡Na la $¯¯¯¯¯00. ¡No!